¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal y en esta ocasión vengo a mostrarles las ediciones que habrá para Latinoamérica de la película aclamada de todos los tiempos, ok no, de Han Solo, una historia de Star Wars que no debió ser contada como yo la titulo También les mostraré dos ediciones de Estados Unidos que llama la atención, bueno más bien una llama la atención pero más adelante les diré cuál es y bueno primero comenzaríamos con el Blu-ray sencillo, únicamente trae el disco Blu-ray que tiene como portada esta imagen que está muy bien y tendrá un precio de 285 aproximadamente, pasando al Blu-ray 3D que tiene un precio aproximado de 390 y tiene la misma imagen que de la edición sencilla y únicamente en la barra le agregan el 3D al logotipo de Blu-ray, continuando con la edición Blu-ray más disco bonus y un DVD que aquí si vemos otra imagen como portada y la verdad es que me está convenciendo y posiblemente me compre esta y esta edición tiene un precio de 345 pesos aproximadamente también, pasando al DVD el formato supuestamente más económico que de imagen principal es la misma que utilizaron en las ediciones del Blu-ray sencillo y el formato 3D y este DVD estaría costando 270, 15 pesos más barata que el Blu-ray sencillo y de verdad que ya no entiendo nada en esta vida, nada tiene sentido pero pues bueno, pasando ahora a la edición Steelbook que a mí me ha gustado mucho pero considero que pagar 420 que es lo que valdrá esta edición es mucho para la película que a mí en lo personal no me terminó de convencer de gustar pero en serio que el arte es muy genial e incluso el interno, que esta imagen que están viendo es de la edición de Estados Unidos pero pues se las pongo para que se den una idea de cómo va a estar la imagen de contraportada y el arte interno que tendrá el Steelbook de México o más bien para Latinoamérica pero una duda que tengo es que si le agregarán el disco 4K ya que en Amazon México utilizó la misma foto de Estados Unidos y abajo indica el logo que usan para el formato 4K pero por el precio siento que solo agregarán el Blu-ray con un disco bonus o déjame en los comentarios cómo crees que vendrá el Steelbook para Latinoamérica si vendrá con 3 discos o 2 discos y cuáles y ya vamos rápidamente con el Digibook exclusivo de Target que a mí en lo personal también me gustó muchísimo y me llama la atención pero obviamente no lo compraré podemos ver el arte de los discos también por lo que es posible que sean reutilizados para las ediciones de Latinoamérica recordemos que en las películas de Star Wars si hay serigrafiado en sus ediciones pero bueno aquí ya les dejo el Digibook para los que les guste coleccionar este tipo de edición tendrá un precio aproximado de 670 pesos y aparte el envío para que lo estén considerando recuerden que el lanzamiento oficial para Latinoamérica sería para el 28 de septiembre para los que estén esperando esta película que a mí en lo personal no la espero con ansias pero de solo ver el Steelbook me dan ganas de ya comprarla en esa edición y lo más pronto posible pero no debo contenerme y creo que solamente me compraré la edición Blu-ray con el bonus más DVD que por cierto incluye su slipcover pero déjame en los comentarios cuáles de estas ediciones te está convenciendo y si la comprarás en su semana de estreno que siento que muchos la dejarán pasar hasta cuando baje de precio también por cierto el video de Deadpool mostrando sus respectivas ediciones aún no lo hago ya que en Amazon México ni en Mixup han subido las ediciones o más bien las portadas oficiales que tendremos para Latinoamérica así que esperemos que en estos días ya se actualicen para luego yo hacer el video y esto ha sido todo por el video de hoy no olviden suscribirse a mi canal para más videos activando la campana de las notificaciones para que así les avise cuando suba nuevo video y seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en la pantalla nos estaremos viendo en la próxima en el siguiente video adiós ¡Suscríbete al canal!